Soy Mauricio Macri, quiero saludar a toda la comunidad galesa de Chubut por otro aniversario donde recordamos la llegada de los primeros colonos a Puerto Madryn. Esos grandes antepasados que hicieron posible la colonización pacífica de Chubut y la Patagonia. Un abrazo muy grande para todos y felicidades en este día tan especial.